¡Vamos! 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 Odio es la ciudad, la soledad, la tristeza de un Dios, que no alcanza a comprender, como un trozo de su mujer, tan pronto me olvidó. Ahora una sembrería, ya no entiendes quien soy yo, yo tengo bebidas vivas, y no ves la realidad, ahora ya no hay más amas, en tus ojos suelo ver, la ruina de Nene. ¡Ey, ey, 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 ey. Sabes que ya no hay razón, que el tiempo ha dejado de hablar Y son a las dos de tu luz, a el fiesto y ya lo ha detonado ¿Qué más quieres de mí? Un día tal vez te ha empezado Y con dudas se ha metido el fin Olvidas tu oír, olvidas tu oír, olvidas tu oír, olvidas tu oír Y ahora te crezco poder, desafía vivir ¡Gracias! 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 ¡Buenas noches Madrid! ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Hey! 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 ¡Hey!